Hola, soy Arroba Nat y estás viendo Intolerante MX. Pues Arroba Nat soy yo, es mi proyecto artístico, hago música triste y melancólica y a veces hago ilustraciones. Este pues cuando entré a secundaria empecé a tomar clases de sillas de canto, fue todo secundaria y como dos años de prepa y guitarra nada más tuve como un... todo tercero de secundaria me dieron clases de guitarra, pero era como en todo un grupo de 30 personas y ya después aprendí como por mi parte. Pues Arroba Nat ya como tal surge hace como un año aproximadamente. Yo ya tenía mis canciones escritas desde hace ya bastante tiempo y cuando me vine a la Ciudad de México fue que un amigo decidió como apoyarme mucho porque le gustó el cotorreo, se llama Yuyu. y pues surgió de mis momentos de tristeza para poder decir todo lo que siento. Pues creo que los que siempre han estado como presentes es Enjambre, Natalela Forcade, Amy Winehouse, Bob Dylan, Chabela Vargas... No sé. Pues todas mis canciones son basadas en hechos reales tristemente. Me he inspirado en mis rompimientos, mis amores fallidos. Ay, me va a dar pena contestar esto porque mi vida es muy de señora. Les puedo platicar lo que hice el día de hoy. Hoy me desperté, desayuné, salí a entregar un paquete a DHL y fui al mercado buscar cajas para el nuevo departamento en donde estoy. Entrevistas, ensayos a veces, me pongo a componer o a practicar las mismas canciones que ya tengo, buscar como variantes y nuevas cosas para los shows. Entonces pues es eso, básicamente limpiar la casa. Pues yo creo que, o sea, la pregunta tiene como más, pero pues sigo siendo un acto independiente y, o sea, sí está un poco difícil ser independientes, pero pues con el apoyo de otros medios independientes es que se está logrando como mucho, muchas cosas padres. Pues yo espero ya para el próximo año sacar al menos un EP o el disco. Está en Veremos, pero ya empecé con las producciones de las canciones. Pues la verdad yo siempre he sido como súper fan de la CDMX y cuando me vine no sentí tanto el peso porque ya estaba como un poco harta de Zacatecas, de vivir como en un pueblito y así. O sea, bueno, no es un pueblo, pero es una ciudad más chica, en donde no hay tantas cosas. Entonces pues se sintió muy padre el cambio porque pues justamente me empecé a desenvolver en un buen de aspectos de mi vida porque aquí hay como muchísimas oportunidades. Entonces fue un cambio bueno. Pues originalmente yo me vine a estudiar diseño, entré a Bellas Artes y estuve ahí un año y yo siempre había querido estudiar como fuera de Zacatecas pues porque no me gustaban las escuelas y aquí encontré la escuela que me gustaba. Y pues ya después platicando como el proyecto musical lo sentí como pues muy necesario pues porque aquí está como todo el ambiente independiente y aquí es donde suceden las cosas. Yo creo que debe de ser más que nada auténtico y tener como mucha perseverancia. O sea, estar todo el día haciendo algo para que apoye el proyecto y que lo impulse. Me gusta mucho, siempre me ha gustado dromedarios mágicos. Hay un chavo de Morelia que se llama Negro y otro de Morelia que también se llama Axel Catalán. Ultra P. ¿Qué más? Daniel Dennis es amor puro. Acaba de sacar sencillo y es muy bonito. Son como lo que más escucho. Me gustaría mucho armar algo con... justamente con Daniel Dennis. Tiene una onda muy bonita. Pues yo creo que es una buena escena. O sea, la verdad ha avanzado muchísimo y cada vez apoyan más a los proyectos independientes y se le da como más apoyo en general de difusión y espacios y todo eso. Entonces pues está bastante bien según yo. Pues que se decida. O sea, si te vas a lanzar a eso tienes que estar 100% seguro. Porque pues no puedes estar como dudando si todavía ni siquiera empiezas. O sea, es como... Te tienes que aventar a la aventura y estar seguro de lo que quieres y a donde quieres llegar. Bueno, el primero de septiembre voy a estar presentándome en Parque Naucali junto con Eli Guerra, Monocordio, Random B y Marcela Viejo, para que vayan. Va a estar muy chido. Y el 5 de septiembre en Caradura voy a festejar mi cumpleaños junto con Negro. Y va a estar muy padre. Va a haber whisky gratis de 8 a 10 o hasta agotar existencias. Es entrada libre para mayor de 18 años para festejar mi cumpleaños. Estoy contenta por eso. Ahí los veo. Adiós. Un placer estar en Intolerante MX. Soy fan. Y recuerden que próximamente van a estar 3 cancioncitas que grabamos aquí en las redes de Intolerante MX. Espérenlas muy pronto.